La historia fue que, no sé si conocéis cómo funciona exactamente el X-Films, pero bueno, es una convocatoria entre tres cineastas que presentaron un proyecto. Hay una especie de jurado, un comité, y decide finalmente, en base a la exposición del proyecto, la calidad y cuál es el proyecto elegido. Entonces eligieron el mío, que se llamaba Nuevo Altar, por aquel entonces estaba coescrito con Jesús Ángel Pipaón, un colaborador de otras películas mías, y realmente hicimos un proyecto que encajaba bastante bien con la filosofía del X-Films. Se rodaba en Navarra, además íbamos a hacer todo un trayecto desde los Pirineos hasta el sur, vamos, de Navarra contando una leyenda sobre Tubal, que es casi un mito fundacional, no solamente de Navarra, sino de la península. Era un descendiente de Noé, que llegó, montó un par de ciudades y entonces crea un nuevo altar, ¿no? Un nuevo altar, quiero decir, después del diluvio, pues había quedado totalmente despoblada la zoneta. Bueno, entonces iba de eso, les encantó, tal, no sé cuánto. La forma también de la película fusionaba en dos técnicas, una documental por imagen que poco a poco se iba transformando en ficción y el sonido le ocurría lo mismo, pero a la inversa, es decir, formaba una especie de cruz, entonces había una interacción bastante curiosa. El caso es que, como siempre que tratas con la administración, hubo una serie de problemas que no se solucionaron hasta ocho meses después, con lo que realmente quedaba para la ejecución de un proyecto harto complicado unos tres meses y medio. Esto estamos hablando que estamos como en noviembre, probablemente finales de noviembre, es cuando finalmente se hace el primer pago efectivo. Porque yo no puedo rodar sin dinero, vamos. Y entonces le pedí, entonces ante la imposibilidad de llevar a cabo el proyecto que había planteado, llamé a Julián Jenison, que con el que ya había trabajado previamente en Dioses autonómicos y también no había hecho de actor en Nuestra amiga la luna, y escribió el guión en quince días, ¿vale? O sea, me lanzó como en los dos primeros un montón de ideas, es para mí una de las mentes más brillantes del cine español, y se acabará sabiendo tarde o temprano, y también un director muy, muy, muy especial, ¿eh? En esa sensación, me voy a ir a un poco, se me va. En esa sensación, la parte dirigida por Julián, la ambientación no tiene que ver por la calidad del guión, tanto como por las intenciones de dirección, ¿no?, y de puesta en escena, muy únicas. Pero vamos, el caso es que en este caso concreto me interesaba mucho trabajar con él, por la rapidez, el número de ideas que podía dar, y porque estaba muy próximo a mi sensibilidad, o sea, muy próximo, a ver, él tiene cierto interés por el esoterismo y la religión, pero un poco desde fuera, es decir, cualquier sistema, ya sea un sistema filosófico o cosmológico o tal, él lo coge, lo plantea sin tener que confiar en él o creer en él, ¿no? En él no hay una búsqueda en la fe, no hay una duda, directamente coge, lo adopta, lo defiende y te lo lanza, ¿no? Entonces, sobre las localizaciones que sí que él las había hecho previamente, pues yo le dije a Julián, mira, Julián, tiene que salir un cura, que vas a ser tú, joder, otra vez de cura, sí, otra vez de cura. Va a salir el demonio, porque tenemos a Ramón Churruca, que creo que tiene una fisionomía muy próxima al demonio, aparte de una personalidad demoníaca, y encantadora también, a la vez. Y tenemos estas localizaciones, ¿no?, sobre las que yo, aunque no había arrojado ningún tipo de hipótesis de acción, pues pensaba que, bueno, pensaba no, sabía que eran las correctas para una película cuyo guión no sabía cuál era. Total que en 15 días, esto es el 1 de enero, recibo el guión. El día 2 estoy con diseño de vestuario y arte, y no sé si para el día 8 nos ponemos a rodar. El día anterior al rodaje, yo hice una llamada a todos los miembros del equipo para decirles que íbamos a hacer la película en primeros planos, y cuando nos pusimos a rodar, vamos, yo creo que solamente he rodado dos primeros planos, ¿no? Con lo que toda la, digamos, yo ni siquiera, llegué a leer el guión creo que unas tres o cuatro veces, ¿no? Pero Chema García Ibarra, otro director que supongo que conoceréis, le pedí si podía ser mi oyente de dirección, y es un tío con una mente muy, no sé cómo decirlo, muy ordenada, muy, calcula muy bien las cosas y memoriza muy rápido. Y entonces se aprendió el guión entero. Entonces yo cuando iba a rodar, yo no sabía ni lo que estaba rodando, yo le tenía que decir, bueno, yo era Chema que vamos a rodar. Dice, esta es la secuencia tal. Ah, joder, vale, la secuencia tal, ¿no? Miraba tal, entonces colocaba primero la cámara y a partir del espacio, bueno, colocaba primero la cámara, miraba, leía la secuencia en el momento, es decir, era una improvisación del momento, más o menos decidía en cuántos planos lo iba a dividir, creo que por localización no he llegado a, a, salvo en el cubículo en el que utilicé una técnica de fragmentación, en el resto creo que no utilizo más de dos planos por secuencia, ¿no? Y, y entonces ya empezaba con los actores a, por primera vez a interpretar, ni siquiera había habido ensayos previos, con lo que cada toma se podía llegar a repetir 17 veces hasta que todo terminaba de encajar, movimientos, movimientos dentro de, del espacio, salidas, entradas para los futuros planos que iban a venir, pero todo eso había que hacerlo de manera, y ejecutarlo de manera muy rápida, y de manera tan rápida que se produjo 25 minutos aproximadamente en unos 8 días, con una técnica de improvisación, que, o sea, cuando tú ves la película, al menos eso espero que sea la impresión que da, es que, que sea algo muy calculado, ¿no? Que está todo como muy, que parece que es muy calculado, y realmente es un cálculo, pero es un cálculo del momento. Yo normalmente, de normal, incluso ahora mismo, tengo un nivel de, de alerta un poquito más alto que lo normal, ¿no? Entonces, cuando tienes un nivel de alerta un poco más alto de lo normal, lo que haces es, es introducir mucha información para ver por dónde te va a venir la hostia. Y, entonces, cuando estoy rodando, pues, imaginaos el nivel de alerta en el que, en el que estoy con lo que, soy capaz de recordar las 17 tomas, ¿no? Entonces, cuando llega el final del día, pues, en vez de, yo qué sé, tomarme una cerveza o cualquier cosa, o, o, hacerme una, relajarme de algún modo, lo que hago es montar, lo que he rodado, montar, montar en la cabeza. Lo que sí que tenía presente es que iba a rodar en digital, que por primera vez iba a tener muchísimo diálogo, que no podía contar, por los tiempos de rodaje, no iba a poder contar con actores no profesionales, con lo que me puse por primera vez en mi vida. Contacto con actores profesionales, esto es, pues, Nacho Vera, Andrés Gertrudix, el propio, aunque él no se considera un actor profesional, tiene trabajo como actor. Julian Jenison, Ramón Churruca, que es performer, aunque también ha hecho sus pílitos en el mundo de la interpretación. Y tenía claro que si era digital, una de las cosas que no iba a hacer es rodarlo en blanco y negro, ¿no? Simplemente para que tenga una coherencia con el resto de mi trabajo anterior. El blanco y negro en el digital yo lo considero un filtro, y no me gustan los filtros, no utilizo filtros. Y también el etalonaje, que dicen, bueno, estas cámaras digitales graban con un rango amplísimo para que después tú puedas trabajar en postproducción, todo lo que quieras, puedes apretar, en 4K, tal, etc. Y dije, bueno, muy bien, pero ¿cuál es el negativo? Entonces, el negativo, pues, nada, pues, una gama de grises increíble, ¿no? Tienes un rango de... Y dije, pues, nada, lo que vamos a hacer va a ser un etalonaje mínimo para que no salten los planos, pero nos vamos a casar con el negativo nativo de la cámara, ¿no? De ahí el look que tiene un poco... Aparte que no me gusta demasiado el contraste, ¿no? Ni las cosas demasiado saturadas, ¿no? En general. Bueno, lo único, las zapas. Pero están en contacto con el suelo, ¿no? Claro. Bueno, Julián y yo, o sea, lo primero... El primer contacto que tenemos en colaboración es como actor. Si no recuerdo... Es que es quien no recuerdo muy bien. Yo creo que es como actor. No, miento. Lo primero que llegamos a hacer fue... Dios es autónomo. Joder, es que... Movida la mente. Yo creo que lo primero que llegamos a hacer es dioses autonómicos. Dios es autonómicos, ¿vale? Y era una colaboración total entre Canodormo Abandonado, es decir, el colectivo completo de Aaron Rooks, Lorena Iglesias, Julián y yo, en partes iguales, en guión, dirección, montaje, postproducción... Y la verdad es que a mí me alivió bastante el hecho de repartir las tareas y, de hecho, me gusta mucho esa pieza precisamente porque no la considero mía. Entonces, los posibles errores que pueda tener no se me enquistan, ¿no? Y es algo que puedo ver repetidamente. Y además, mi juicio suele ser más laxo con los demás que conmigo mismo. Y aparte, quiero decir, dioses no tienen muchos errores. No, no es cierto. Nos faltaron un día y medio de rodaje, joder. Pero da igual. Siempre faltan cosas, ¿no? Y entonces, yo, eso y el contacto personal con él y en conversación. Era alguien con el que me gustaba mucho, pues, pasar tiempo y trabajar, ¿no? Entonces, después vino la serie, se rueda en croma entero, pero la postproducción va a durar hasta dentro de... O sea, se ha terminado de postproducir hace dos días. No, bueno, para el día fue. Y para el día todavía quedaban cambios. Que lo estamos haciendo. Fue un work in progress lo que se vio. Así que la siguiente colaboración es como actor en Nuestra Amiga La Luna, que vuelve a hacer de cura, al igual que en dioses autonómicos. No sé por qué, yo a Julián le veo de cura todo el rato. Entonces, en Nuevo Altar le dije, mira, Julián, yo ya sé que parece una broma y tal, pero me gustaría que tú fueras el sacerdote, ¿no? Y yo, muy a regañadientes, digo, ok, voy a volver a hacer de cura, ¿no? ¿La pregunta cuál era? ¿Qué ha aportado? Ah, ¿qué ha aportado? Pues ha aportado la historia completa de Nuevo Altar, es suya. Y digo a nivel creativo, o sea, ¿qué cosas que crees que él ha inyectado en tu cine? Todo el día, en el caso concreto de Nuevo Altar, claro, en mi cine no lo sé, porque todavía no he tenido la oportunidad de volver a trabajar en nada. Entonces, ya veré después cómo he influido y cómo ha podido influir mi trabajo en el suyo, ¿no? Pero en el caso concreto de Nuevo Altar, todas las palabras que salen por boca de los actores, salvo dos frases que son dos morcillitas que ha metido y tal, son las palabras de Julián, la historia de Julián. Eso sí, desde la dirección lo que sí que hice fue reducir aquellas partes que me interesan menos y subrayar las que me interesan más. Y sí que me dio tiempo, sobre todo cuando estaba con Carlos Gil, el director de fotografía, una noche, no sé qué hora eran ya, las tres, el equipo se había ido a dormir, pero yo tenía todavía un ligero subidón y Carlos también estaba de subidón y teníamos luces alrededor, dijimos, vamos a hacer algo. Entonces, creamos las secuencias del cubículo, que es en las que Julián está, no sé si habéis visto la película, Julián está tumbado casi, vamos, el 40% del metraje, ¿no? En un principio no iba a ser así, solamente en dos ocasiones, y yo duré hasta cuatro o cinco años. Y entonces en el cubículo, sin Julián, empecé a, y con el guión, porque ya ni siquiera estaba Chema, empecé a ver como nuevas relaciones. Dije, bueno, Julián, como es tan herético, yo creo que puedo fragmentarle, creo que puedo salir del plano general o del plano entero, que es como está filmado la mayor de las veces, pero cuando estaba en la cama, si esta es la cama, y esta es la cabeza de Julián, esperemos que no sea así, estaba perfecto, era, una vez que encontré ese espacio, dije, ese es el espacio de Julián, ¿no? Pero claro, tú no puedes reducir solamente el espacio cinematográfico a ese, lo puedes hacer, ¿eh? Pero arriesgando, bueno, no es que no quisiera arriesgar, sino que además había que crear unas nuevas, joder, dinámicas relacionales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, fragmentamos el tema de la boina, del Cristo, de la mesilla de noche, de tal, y todos esos elementos nos sirvieron después para articular todas las repeticiones, todos los looks que se iban haciendo con las variaciones, ¿no? Estoy muy orgulloso en concreto, lo tengo que decir, pues yo que sé, pues porque, sí, que cuando le van a asesinar al sacerdote, siempre habíamos visto a Julián desde aquí, ¿no? La cámara más o menos estaba aquí, cuando le van a asesinar, hice un salto, no es un salto de eje, porque lo rodeé exactamente con la misma angulación e inclinación, pero desde aquí, y el Cristo, que siempre había estado rodado también desde este punto de vista, lo rodamos desde aquí. Con lo que el milagro, cuando se obra el milagro de la segunda, el espectador siempre ha estado viendo un Cristo durante cinco veces, y de pronto lo ve en el mismo tamaño de plano, quiero decir, o a lo mismo, el mismo valor, el mismo valor de plano, pero invertido. Entonces, es decir, milagro. Y es simplemente hacer un salto de eje, ¿no? Y entonces, esa tranquilidad que a veces puedes conseguir en un rodaje, es la que, la tranquilidad es el tiempo, ¿no? O sea, ojalá pudiéramos contar con muchísimo más tiempo, ¿no? Para rodar. Pero en el caso de este, era imposible. Entonces, sí, lo hicimos lo mejor. Hace dos semanas, yo estaba obsesionado porque, bueno, obsesionado, bueno, sí, bueno, estaba con la cabeza quemada, porque había una secuencia que no terminaba de funcionar, en sí misma, si tú la ves, funcionaba muy bien, pero dentro del conjunto no, porque llevábamos como, no llevábamos como, llevábamos dos secuencias anteriores en las que se estaban exponiendo una serie de, había una exposición teológica, parlamentada, estaba el sacerdote hablando, antes había habido, y había mucho texto allá, ¿no? Y entonces, me di cuenta de que necesitábamos de pronto eliminar una voz en off, que es cuando él está leyendo, si lo habéis visto hoy, no sabréis a la que me refiero, pero es en la que Julián está leyendo, entonces, había un evangelio que me interesaba bastante y que él estaba leyendo y por lo tanto se escuchaba, ¿no?, en su mente, ¿no? Hasta que él de pronto veía una anotación manual en una de las páginas, giraba el libro, de hecho, no terminamos de escribir la frase para que él la pudiera después terminar mentalmente, es decir, él se imaginaba cuál era el final de esa frase, pero toda esta secuencia iba con esa voz, que, por cierto, iba con una interpolación de un apócrifo, de un evangelio apócrifo, hicimos una pequeña violación del evangelio. Y total, que, vamos, que cogí, me cargué la voz en off, acorté el plano de Julián leyendo, pues si no, vas a tener a un tío leyendo durante 50 segundos, que a lo mejor para el cine contemporáneo, ¿no? Puedes aguantar hasta 8 minutos, pero, pero, 40 segundos ya, vamos, le quité 40 segundos de eso, alargué dos y medio más del plano de la lectura para que el espectador, como es un texto muy bello, pero es muy poético, tampoco lo puedes pillar muy a la primera porque viene dentro de toda una cápsula muy, ¿cómo se dice? Bueno, me falta la palabra. Entonces, lo que hice fue aligerarla, y eso ha sido, y entonces, ahora lo que tengo que hacer, lo que me queda por hacer es, dos días más de diseño de sonido, no nos dio tiempo para el X-Feels, para el estreno, no nos dio tiempo para, de afinar todo lo que había afinar, y no me refiero a mezcla, me refiero a montaje de sonido, hay sonidos que faltan, hay cosas muy importantes para la interpretación de la película que faltan, que eso sí que me da muchísima pena, y se trata de un trueno en un momento dado, o sea, suena un trueno que después de la secuencia no suena, pero debería sonar para que te remitiera a la secuencia anterior, que es una repetición, entonces, tú te fijas que allá donde había dejado antes una navaja, ahora ya, él no deja la navaja, sino que se la mete en el bolsillo, pero suena el trueno, tú asociabas la navaja a un trueno, ahora, o sea, hay como pequeños trucos por sonido, que tú puedes hacer para estar narrando, sin tener que estar señalando con el dedo, o haciendo un plano de detalle como se lo mete en el bolsillo, que es lo que se suele hacer en el cine, aburrido, todo, y eso, entonces, todavía le queda un mínimo de trabajo de montaje, pero que es fundamental para la lectura total de la película. No, pues porque hay que respetarlo, hombre, ¿sabes? O sea, tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, bueno, la religiosidad es una cosa y la espiritualidad es otra y la filosofía detrás de determinados, de determinadas propuestas cosmogónicas, cosmológicas, ¿no? que en realidad son conocimientos de la filosofía perenne que están simplemente encriptados en símbolos, que no te están diciendo que sea así, que el mundo existiera así, ¿vale? Simplemente son como diagramas de conocimiento que es lo que a mí me interesa, ¿no? de esa parte, ¿no? En el caso de Nuevo Altar es diferente. En Nuevo Altar lo que hicimos fue explorar el tema de la fe, de la duda, porque, porque, bueno, pues porque el cristianismo se mueve en un terreno muy, muy, joder, muy resbaladizo, pero como cualquier otro sistema de religión, o sea, es que también el sistema religioso, o sea, el cristianismo es una religión, ¿qué cojones? Pero es mucho más que eso, ¿no? Es un conjunto también de verdades esotéricas y después es un conjunto de ritos, ¿no? Y además ritos o sea, muy sincréticos, muy mezclados, muy, o sea, hay realmente mucho sobre lo que decir, ¿no? Entonces, si tienes como protagonista un sacerdote lo normal aquí es que estemos hablando de toda la corrupción bancaria del Vaticano o de que son todos unos pederastos, yo estoy convencido de que habrá algún cura bueno, tío, ¿sabes lo que te quiero decir? Alguna tiene que haber, ¿no? A veces nos cagamos en la policía, ¿no? Cago en la hostia, tío, se me subieron encima, tal, estaba yo ahí con la pancarta, era un de hostias hasta en el carnet y tal, y después está el cura, perdón, el cura, está el policía bueno, tío, que existe, ¿sabes? Que cree en ello y que te va a ayudar. Entonces, todas las profesiones son así un poco, incluso en hacienda, una vez conseguí una tía, en hacienda, conseguí una tía que me salvó el culo, tío, no puede ser, eres una funcionaria, tío. Y entonces, quiero decir, el bien o las personas buenas, tío, están en todos los sitios, entonces, yo no me voy a cachondear de, yo no me voy a cachondear de nada y de la religión menos, tío. ¿Y crees que aún, por ejemplo, en esta película se podría criticar algunos aspectos de la religión y, por supuesto, me podría enfrentar a muchos de los aspectos, lo que pasa es que no me he puesto a ello, ni me voy a poner a ello tampoco, porque prefiero vivir sin demasiada amargura, ¿sabes? Si no me voy a parecer a Janeke, tío, ¿no? ¿Cómo te quedas después de ver una película de Janeke? Como si no hubieses visto 50 películas, ¿no? Parece que te está borrando todas las 50 películas de finales felices, ¿no? ¿Qué pasó con Frank Capra? Es una habilidad. Este hijo puta, si Satanás estuviese, estuviese, fuese, fuese hombre, tío, o sea, sería Janeke, director de cine, me refiero, ¿eh? Michael Janeke, de verdad, tío, no, de verdad, no. Pues la última, ¿sabes que es una comedia? Bueno, es un intento. Claro que será un intento. Es un desastre, porque intenta ir de gracioso y joder, yo no la he visto, no me puedo pronunciar, pero sí que he visto todas las anteriores y me parece que es uno de los grandes enemigos de la humanidad. Pues ahora se queda reconciliar y le sale peor aún. Bueno, espero que esto no salga de esta sala. y de hecho es que yo utiliza muy mal mi tiempo en la India, así como mi pareja en esos momentos, vamos, estudió Hindi, Sánscrito, se metió en el de Anta, con los Upanishads, también un Ashram cuidando de 80 niños que se están convirtiendo en una especie de samuráis, bueno, no samuráis, no sé cómo se habla la palabra ahí de seguro que pueden mover cosas con la mente y tal. Yo me dediqué a estar estudiando los textos del cristianismo primitivos y del gnosticismo y estaba en busca de otro tipo de fe porque en realidad incluso nuestra amiga la luna que está inspirado en el himno de la perla, el himno de la perla termina muy bien, ¿no? El himno de la perla es una fábula de un príncipe que sus padres demandan una misión que tiene que ir a encontrar una perla que se encuentra en la tierra de los muertos, no lo explican con la tierra, bueno, en realidad creo que se refiere a Alejandría, pero no estoy muy seguro, a Egipto, es un viaje a Egipto y entonces ahí se encuentra una perla, una serpiente y tal, entonces habla del descenso, bueno, es un viaje del este al oeste y ¿qué es lo que pasaba? Así que cuando llega a Egipto, tío, dice y entonces bebí de sus bebidas, comí de, oye, por cierto, la comida, bebí de, comí de sus tal y me vestí como ellos y entonces caí en un sueño profundo, ¿no? Es decir, él olvida cuál es su condición de príncipe, él olvida su condición divina, porque no deja de ser una metáfora sobre eso y se dedica a vivir pues como estamos viviendo o como estoy viviendo, vamos, no quiero generalizar, al menos como estoy viviendo yo y entonces sus padres apenados porque les llegan noticias, no me digas muy bien quién es el mensajero, le envían una carta, ¿no? que sería lo más parecido a la gracia, ¿no? Y le dicen, oye, tío, que tú eres hijo de príncipes, ¿no? ¿qué haces? ¿qué haces? vete, vete al mar, tío, que está ahí la serpiente, pilla la perla y vente de vuelta, ¿no? hostia, joder, vale, 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 y lo consigue, coge y lo sube. Sin embargo, nuestra amiga la luna, yo no podía contar esto porque no fue lo que viví, yo llegué hasta la mitad hasta que me quedé dormido y sigo dormido y si, bueno, y tengo que ser como honesto, ¿no? Entonces, por eso hay una gran melancolía en nuestra amiga la luna y al final me quedo en el campo de las pasiones, ¿no? El sacerdote va detrás de una mujer, ¿no? O sea, es alguien que tiene como como un, joder, ¿no? Como un, ¿no? Un sacerdote, no va a estar, bueno, bueno, el sacerdote supone que tiene otro tipo de aspiraciones y va detrás de ella, ¿no? La coge, ¿no? Es muy pasional y ella se lo tiene que quitar de encima, ¿no? Y le pega dos cuchilladas y ella sigue corriendo, ¿no? Baja un acantilado, llega hasta el mar y no puede introducirse además en el mar sin morir, no hay barco, no hay nada, no se va a poner a nadar y entonces empieza a excavar en el suelo, ¿no? Intentando encontrar una salida en la propia tierra, ¿no? Pero esto que yo digo que dices, ¡ay, qué bonito! Así explicado, joder, lo siento muy bien, tal, no se lo hagan, tal, no se lo hagan, o sea, es decir, me podría haber callado todo esto, me podría haber ahorrado todas estas explicaciones y simplemente si tú ves eso dices, pero ¿qué hace esta mujer? ¿sabes? ¿qué hace esta mujer? además está haciendo un agujero en el suelo mientras el agua, que siempre ha sido la materia también, está rellenando el agujero con lo que lo sigue llenando de arena, es un acto absolutamente inútil, ¿no? y así lo percibe y así lo percibe el espectador, ¿no? Entonces, yo realmente no soy un director simbólico, ¿sabes? Yo no vengo aquí de Jodorowsky, ¿no? Y todo es maya, ¿no? Y abro el plano y sale el microfonista, tal, cojones, yo no estoy aquí para dar clases de nada, estoy aquí para... no lo sé, o sea, que no me dedico a esto que acabo de hacer ahora. Con diablos ceñudos, De esos ahí que a todos los monstruos los hacen ahora sí, ¿no? En el mundo del cine fantástico, ¿no? Los hacen con las cuencas no sé, como inclinadas, ¿no? Siempre están como de mala hostia, ¿no? Dije, no, 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 yo quiero que disfigure lo mínimo el rostro de Ramón. O sea, yo lo que quiero es a Ramón y quiero que si está triste Ramón, tengamos una expresión triste de él, si está cabreado, pues que esté cabreado, si esté como esté, yo es lo que quiero ver, ¿no? O sea, utilicé un maquillaje, una serie de prótesis, además bastante ligeras, que si él gesticulaba, pues la recogía muy fielmente y entonces el plano que más me gusta de todos, que es el de Ramón sentado en el, bueno, uno de los que más me gustan, Ramón sentado, bueno, eso era, os digo, la técnica que utilicé fue la misma que la que se utilizó en Apocalipsia Now con Martin Sheen en la escena del espejo, ¿vale? O la de Abel Ferrara en, ¿cómo se llama? En Tenito Corrupto, con Harvey Keiter, ¿sabes? Es decir, bastante jacoreta, y así fue como pude conseguir a, pues a uno de los diablos más, yo, vamos, uno de los diablos más humanos y más tristes que, que yo haya visto, ¿no? pero vamos, que no es una cuestión, no es un logro mío, vamos, es un logro de, nada, de la atención. Y, por último, quería preguntarte, porque has hablado del método de improvisar, muy improvisado, y quería preguntarte si, ¿crees que lo has pulido, si quieres seguir por esta vía o simplemente es un elemento que a lo mejor nunca va a haber? Ni idea, ni idea, en este caso fueron las circunstancias y el hecho de que todo el equipo de rodaje se montó en menos de siete días. Entonces dije, yo tenía mucho miedo, yo estaba aterrado. O sea, yo no soy un tío que tenga experiencia, yo soy un cineasta amateur. O sea, yo no soy un profesional, yo no llevo a mis espaldas ocho largometrajes o más de dos años de rodaje real, ¿no? De estar con un equipo, no sé mi obra, cuánto será, pero yo he calculado que yo habré estado rodando, rodando como cinco meses en toda mi vida, creo, como mucho, o cuatro, o tres. Eso no es mucha experiencia, o sea, tú imagínate un montador las horas que lleva de experiencia de montaje, ¿no? Por ejemplo, o en televisión, un realizador. Estoy hablando, yo soy un amateur. O sea, de un momento dado pensaste que todo podía salir mal o tenías un miedo real a eso. Bueno, me rodeé de gente fantástica, ¿no? Hay que creer. Bueno, pues con esta hay que creer final, creo que vamos a dejarlo a ti. ¿Tienes una pregunta? Gracias. Ah, sí, perdón, sí. O sea, cuando haces esa imagen del demonio sentado, como cuando no sé si está bebiendo algo, no sé, pero está hablando a cámara, está cargando con un móvil, o sea, esa sensación, ese rollo, no sé si ahora mismo no recuerdo cómo se conecta esa imagen con las otras imágenes que tiene alrededor, no sé dónde sale esa grabación, no sé, igual es porque luego me dormí en la peli siguiente y todo me cambió la cabeza, pero... No, probablemente es porque no esté muy bien integrado, o sea, estuve pensando mucho en sacar un plano de detalle del tío que está mirando las grabaciones o fotografías del móvil, me lo estuve pensando mucho, mucho, mucho si hacerlo, ¿no? Y entonces tú ya ves directamente esa grabación en el móvil y la asocias directamente al móvil. Sin embargo, joder, si pulsa un botón y empieza a sonar una música que además suena mal porque suena a teléfono móvil, es decir, es un sonido diegético que continúa, lo que pasa es que es insuficiente, que continúa después en el vídeo a pantalla completa, me parecía como más elegante como quien que, bueno, si estabas medianamente atento lo podría, ¿sabes? Utilizo el cuatro tercios para forzar más la concentración del espectador, ¿vale? En la medida en que vamos utilizando otro tipo de formatos más panorámicos, a menos que estés jugando con, incluso cuando juegas con eso es que da igual, no terminas de concentrarte, ¿no? O sea, una forma de concentración es el círculo, siempre se ha sabido y el cuadrado es algo muy parecido a un círculo, ¿no? Te permiten, el cuatro tres es algo muy parecido a un cuadrado y tienen las ventajas y tienen las ventajas de un poco de la humanidad, de lo humano, ¿no? Nosotros, vale, sí, tenemos una visión muy panorámica y tal, pero vamos, yo no estoy haciendo prácticamente utilización de esto y si miro un rostro de pronto estoy haciendo esto y esto es más o menos un cuatro tres, ¿eh? De abajo a arriba. Sí. Vale, sí, no tenía nada que ver con lo que me has preguntado. Está interesante, pero, o sea, esa grabación que la ve el tipo que está con su pega y su movida, entonces, esa grabación realmente, o sea, el de estar grabando, porque tú antes hablaste sobre Jodorowsky y de Sakarashi los micrófonos y luego sale ese demonio que está como, está... ¿A mí me lo han dicho? O sea, no sé lo que está diciendo, pero... Vale, bien. O sea, es como, aparte que está fuera de su interpretación, pero ¿qué le interpreta dentro de su propia vida, su propio propio papel de demonio? Yo entiendo lo que dices, me gusta, está guay que lo digas. Hay dos momentos en la película en la que se utilizan grabaciones, digamos, entrecomilladas, son futas, ¿vale? Y está claro que en un teléfono móvil, o sea, yo me di cuenta de una cosa, ¿no? ¿Qué es lo que... Un director de cine que tenga un smartphone o un... lo que sea, ¿qué es lo que hace? Está grabando con su puto móvil todo el día, más o menos, más o menos, está todo... y si te gusta mucho alguien o estás viviendo tu vida junto a alguien, lo más normal es que de una manera un poco obsesiva, imagínate a Godard si tuviese un smartphone en los tiempos de Ana Karina, ¿vale? esa es la movida. Entonces, para mí el teléfono móvil era... es como esa carga de lo real, donde tú puedes utilizar un teléfono móvil para hacer ficción, está bien, no... no sé... Me parece que es mucho más útil, me parece que de hecho se le da muchísimo mayor utilidad... Una cámara de cine apenas la utilizamos para rodar a nuestros seres queridos, a menos que seas con las mecas y te dé por ahí, ¿no? Quiero decir que... que... o una cámara como la que nosotros estábamos utilizando, pues tampoco me la voy a llevar a casa de mi madre a hacer una foto, a grabarla, que sí que lo hice finalmente para la película, pero vamos, que ya dentro de un contexto de ficción. Entonces, todo lo que sale en los teléfonos móviles son cosas que han salido de teléfonos móviles, ¿vale? Y en concreto, uno de un teléfono móvil mío y otro del director de fotografía. El momento en el que sale en el que sale Ramón Churruca, ¿tú recuerdas dónde estaba el demonio? Sí, sí. ¿Dónde? Está en la cama del... del nota, o sea, bueno... ¿Del cura? Sí, sí. ¿Tú recuerdas la anterior grabación? Ligeramente, ¿no? Se movía mucho, ¿verdad? Iba por muchos sitios. Vale, terminaba en una cama, era un dormitorio también, en una cama con una mesilla de noche. Bueno, pues esa era la habitación de la que por aquel entonces era mi exnovia. Esto da igual, esta información. pero lo que sí que... Claro, ahora se entiende, ¿no? Lo de Ana Karina y su puta madre. Pero lo de... Lo importante era que sí que se había quedado reflejado que era una habitación de una mujer. Era una habitación femenina, claramente femenina, llena de imágenes femeninas, retratos, autodibujos, ¿no? de un artista y bueno, vamos, se notaba que había ahí... Joder, esto es... Joder, no sé si es muy políticamente correcto o incorrecto, pero vamos, es una habitación... ¿Qué coño? O sea, es que es una habitación de una mujer, ¿vale? Entonces, si yo grabo una habitación de una mujer, es una grabación de una mujer, ¿sabes? De una habitación de una mujer que representa, de hecho, a esa mujer. Y de hecho, son muchos retratos de ella en esa habitación y pero no sale, ella está vacía. Y Nacho Vera está ahí viendo melancólicamente comiéndose una puta pera ahí en un bosque, el pobre ahí, mirando ahí, ¿no? O... Y la segunda vez cuando se repite esa acción, cuando ha habido una variación en el tiempo, directamente sale el diablo en una habitación que es la habitación del sacerdote, que de algún modo podría ser una especie de alter ego. ¿No? Y entonces, ahí entra una especie de interacción entre las elecciones que hacemos mal en la vida, ¿no? Él le está hablando constantemente de eso. Me hizo una quemadura, me dice no sé qué, estoy aquí, gordinfla, yo no sé si estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Esa es la idea del demonio como no alguien malvado, sino como alguien un poco estúpido, como algo, algo que, además, él se refiere a sí mismo como humano. es que soy un ser humano, ¿no? Entonces, yo creo que hay un error fundamental en el mundo, en la esencia de las cosas, ¿no? Y que por eso sufrimos. Y entonces, la manera que tenía de relacionarlo era esa. El tema de Ramón Churruca, de esa imagen, yo sabía que los teléfonos móviles, cuando nos vamos a un rodaje, no solamente se va a utilizar la cámara principal, sino que todos vamos a estar utilizando, nos vamos a ir haciendo fotos. Yo sabía que era importante rodar, yo no sabía lo que le dije a Julián, Julián, mira, aparte de la pera y tal y no sé qué, va a haber un teléfono móvil. No sé por qué, pero va a haber un teléfono móvil. Porque sabía que algo iba a ocurrir. Porque si estás atento a las cosas, tú sabes que se están registrando cosas con los móviles. Y entonces, efectivamente, pude introducir esa pequeña, como estos pequeños dos vídeos, que los dos son improvisados. El segundo, de hecho, solamente estábamos a oscuras completamente, pues se había ido a la luz y de pronto entró el demonio, entró Ramón, y pidió una luz. Y entonces, el director de fotografía dio la luz, pero le dio a Rec con el teléfono móvil. Y gracias a eso tenemos a Ramón con el corazón abriéndose a todos los miembros del equipo, que estábamos 14 personas en un espacio reducidísimo. Y si de verdad hago daño a alguien, ¿no? Bueno, pues al final de la película hay también una pequeña reflexión sobre el amor. sacerdote va en busca de abandona colgar los hábitos y se va a vivir con una mujer. Desapareció de golpe y nunca volvió a aparecer, pero porque está viviendo con una mujer. Y se explica ahí, ¿no? y termina la película con un plano que pone pantallas de móvil. El último plano de la película es una linterna que ha fabricado este sacerdote con un hobby increíble y alumbra pantallas de móvil. que le ha hecho una linterna por si se queda a oscuras que ya hemos visto que el sacerdote principal no necesita la luz. Sí que hemos visto que los fusibles se van jodiendo, como que la luz artificial todo el rato se va. La luz artificial es una especie de esfuerzo humano por mantener las cosas a flote. Sin embargo, el sacerdote dice, no, no, yo con la luz que entre de fuera y con una cama es suficiente, ¿no? Pero el otro cura cuando deja el oficio lo que le gusta es la electrónica, ¿sabes? Está más metido que nunca en el mundo, ¿sabes? Chao su novia, tío, de su edad, está ahí a tope, que por cierto es mi madre. Es un detalle. Y bueno, y ya está, pantallas de móviles, se nos rompen las pantallas de móviles todo el rato, ¿no? Perdemos a muchos amores por el camino, por la vida y después hay reparaciones, ¿no? Bueno, os pido un fuertísimo aplauso para ver a esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!